Suena, así Feliz cumpleaños para Fátima ¿Sabes cómo les doy un super beso con ella? Ernesto Ernesto, Dios mío, Pacheco, años que no te veo Padre mío Te quiero mucho Bueno Vamos a cantar esta canción Para todas las mujeres enamoradas Ya Sé que ¡Está vale! Cómo sé un día Nunca me cansé Yo sé Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Hasta el día Mira Florio Barra Y ese día es ¿Qué es eso? ¿Yo te dismissé? Oye, mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!